Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Ahí está Izzy. ¿Cómo está Izzy? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Cristóbal. ¿Y qué apellido? El izquierdo. ¿Te gustan los gans? Sí, yo canto como Axel. ¿No te escribes? Sí, yo canto Welcome to the Yer. ¿Canta? Si canta como Axel, canta curao. ¿Me podías hacer una muestra de tu canto? Sí, ponmela. ¡Oh! ¡Ponmela, chis! Ponmela. ¿Qué importa si el niño se le cae? ¡Soy goyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy A ver... We got everything you want And how do we know the names We are the people that can find Whatever you may need And if you got the money, honey Watch you, watch you win It's the one that... ¡Otra! 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 Watch you, watch you win Oye, la Easy tiene los tacos de aro en este momento, ah ¿Cuál mates ahí? ¿Cuál mates sabes? You could be mine You could be mine Don't cry Don't cry the size Ah, muy buena Le faltan dedos a la Easy en este momento, ah A better, don't cry Ok ¡Vamos a todo el horario! I've been inside you I've been there before Nothing has changed inside you And don't you know And don't you cry tonight And don't you cry tonight I still love you, baby And don't you cry tonight Come on, clap your hand And don't you cry tonight And don't you cry tonight And don't you cry tonight There's a... Uuuuuh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien es el volumen a la radio Por favor, Lavi ¿No fui yo? No, no, no Llegó el amor Mira, ni siquiera te hemos preguntado Easy Pero por los alaridos Parece que lo están regalando Así que... ¿Qué dices? Jack Cristobal ¡Eh! Oye, ese Jack Cristobal es de segura, ¿no cierto? Sí ¿Te gustó como cantaba? Sí, todo bien Díselo, ahí está escuchándose Vámonos, vámonos Me gusta como cantas Ya Mmm... Muy bien Ojalá lo pasen bonito Ya, vale Vale, chau loco Chau Chau, cantaba bien loco Sí Mira, ponla Eh... Otra hora a la hora del 7 del 2 Aquí participa... Eh... Patricio Qué horrible, no se saben el nombre de su director